Hola a todos, bienvenidos al canal. Para el que no me conozca, mi nombre es Lorena y esto es Magic Moon. En el vídeo de hoy os vengo con un productos terminados, de productos de limpieza y productos de hogar. Así os voy a dar mi opinión sobre ellos, si repetiría, si calidad-precio me parecen que están bien y... ¡vamos allá! Voy a empezar con los productos de lavadora, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar. Por aquí tengo un detergente líquido, este es de Carrefour, es jabón con olor a Marsella y flor de azahar. Es una garrafa de 75 lavados, tiene 3,75 litros. La verdad que nosotros normalmente este tipo de botellas, para un mes cogemos dos botellas. Nos dura como aproximadamente la botella cada 15 días. Y prácticamente ponemos una lavadora mínimo, una al día y entre dos, tres también, podían llegar a ser alguna. Pero normalmente mínimo al día, una se utiliza. Y dos botellas más o menos lo que consumiríamos al mes. Empezamos gastando esta línea con jabón de olor a Marsella con flor de naranjo. Lo que pasa que cuando sacaron este formato nuevo, el Essential, este, como veis aquí, que la han sacado en muchos productos de Carrefour, sacaron este aroma nuevo de flor de azahar. Y la verdad que huele muy bien. A mí el olor a Marsella me gusta, pero como el toque del flor de azahar, la verdad que sé que le da un toque que está bastante bien. No me degustaría que fuera solo de Marsella, la verdad. Me gustaría y animo desde aquí a Carrefour que saque solo la línea de Marsella, para poder tener, digamos, una variedad que no tenga el flor de azahar o flor de naranjo. Pero la botella es 100% reciclable, lo especifica aquí en su etiqueta, y lleva su taponcito con el medidor para la hora de... Lo veis con plástico porque me lo traen así para la compra online, para que no se pierda el producto por el camino que alguna vez ha ocurrido. Y bien, pone que es eficacia a partir de los 30 grados, para ropa blanca y para ropa de color. Deja bastante bien, deja buen olor, deja bastante olor duradera en el... Deja muy buen olor en la ropa, dura muchísimo una vez que está seca y guardada en el armario y limpia muy bien, que es lo importante. También utilizamos el año... El mes pasado quise utilizar los de polvo. A lo mejor no para la ropa, pero lo que es para la ropa de cama, para las toallas... Y era el mismo aroma. Pero pensé que me quedaría muchísimo olor en la ropa y para nada. O sea, no quitaba bien las manchas, no se quedaba nada el olor, incluso sacaba la ropa de la lavadora y no olía a detergente. Así que el de polvo, la verdad que no recomiendo nada. El detergente líquido sí, pero el de polvo no. Más cositas. Acompañando con el detergente, suavizantes. Como os comenté en los vídeos de compra, suelo comprar tres. Esta vez he comprado... Compré dos. Uno de lavanda y otro azul. El lavanda lo estoy gastando. Ya lo enseñaré en otro vídeo de terminados, que la verdad que se me está gustando mucho. Y este es uno de los que, con la mezcla de marsella y flor de azahar, me gustaba. Porque es una línea de flor y dulzor. Orquídea y vainilla. Huele bien. Huele muy bien. La verdad que en la botella huele muy bien. Pero tengo que decir que los suavizantes de Carrefour no duran mucho el olor en la ropa. Y no huele tanto como me ocurre con los de Mercadona. La verdad que los suavizantes de Mercadona me encantan. Pero siempre voy intentando buscar en Carrefour muchos suavizantes para no tener que hacer la compra en un sitio todo. Y luego llevar los suavizantes de Mercadona. Pero bueno, siempre al mes acabo cogiendo alguno. Porque hay ciertos productos que me gustan mucho que aún no he llegado a encontrar uno que me los sustituya de Carrefour. Y este, pues dentro del dulce de Mercadona que me gusta mucho, es el que podría sustituir pasable. De precio 1.79, que está bastante bien a lo que es el precio de los suavizantes. Y tiene 80 lavados 2 litros. Como el azul no me gustaba mucho, en esta compra compré de esta marca, Sublim. Lleva 80 lavados también. Dice que es plancha fácil, suavidad y larga duración. Color azul. Vuele como el azul de todos los suavizantes, concentrado. Pero me gustó más que el de Mercadona azul. No, Mercadona, perdona. Mercadona me encanta, la verdad. Que el otro de Carrefour, la verdad. Pero este, bueno, lo que es suavizantes en Carrefour, me hace en el apaño, pero no me terminan de gustar de todo. Más cositas. Neu 3. Esto es un spray que exclusivamente lo gasto para las camisas de mi marido. Solución contra manchas de sudor, desodorante y el mal olor. No es el caso en sus camisas porque no le pasa, pero con este spray lo que he encontrado es que evitas que se pueda quedar cualquier mancha, hacersele cualquier mancha. Evita que se acumule el sudor, aunque la camisa esté bien, no huela ni haga nada, lo previene. Entonces, camisa nueva que se compra, camisa que cada vez que vamos a echar a lavar echamos un poquito de espumita de esta y previene que no se le pierda el color y la mantenga como nueva, la verdad. No lo utilizo a modo quitamanchas porque no lo uso como quitamanchas, lo uso para prevenir y cuidar la axila, lo que es la manga de esa camisa. Exclusivamente lo pongo en esa zona. Y es de Neu 3. Para blanco y para color. Sin lejía. Su precio es de casi 5 euros, pero bueno, a mí lo que es la botella, un solo gasto para eso, me dura muchísimo. Quitamanchas. Este es de Mercadona. Normalmente mi favorito favorito es el KH7. Lo compro siempre en Carrefour, el de la botellita azul, pero como no, cuando lo necesitaba no pude ir a Carrefour, pues fui a Mercadona y compré este que bueno, va a lo que es camisetas de los peques, manchas de comida. Bueno, hace su apaño, lo hace bien, tiene 750 mililitros y quita manchas de vino, de comida, de tomate, de fresa, de chocolate. Hay que darle un poquito, hay que frotarle un poquito, la verdad, para que se quite. La verdad que a mí el azul de Carrefour que compro, de KH7, me encanta, pero si no hay otro, pues calidad-precio, es pasable. Lejía. La reina de la desinfección. Esto es lejía con detergente, garrafa de 5 litros, me da igual la lejía, marca blanca. De Mercadona, de Carrefour, que lleve detergente, que hagas pumita, que no te desinfecte, que no te quede limpia. Menos la amarilla básica, que no lleva detergente, me gusta siempre chicar con la detergente. En este caso, aquí lo que me gusta de Carrefour es que podemos coger una garrafa de 5 litros y me va muy bien, en vez de tener que coger las botellitas pequeñas. Entonces lo que me gusta mucho es eso, que es formato muy grande. Y ahora vamos con los productos de limpieza. Fregasuelos, este lo habréis visto en algún vídeo mío de limpieza para fregar el suelo. De Carrefour, concentrado floral. Fregasuelos, aromático. Perfume intenso y duradero. Imitación a la Sevi, o a los que también has sacado Mercadona, que es imitación a la Sevi, tienen tanto el rosa como el naranja. Me gusta mucho el olor, dura mucho y cuando fregas vuelves a entrar en casa. La verdad que yo lo suelo fregar. En algún vídeo mío de limpieza me habéis visto fregar alguna estancia de la casa, no todas, porque suelo hacerlo cuando me voy a ir de casa para que los peques no me lo pisen. Y cuando vuelves a entrar, la verdad que huele muy bien. Es concentrado, con un chorrito pequeñito que echas, se queda muy bien. A veces lo he hecho también para echarlo en un cubito de agua, echar un chorrito pequeñito y con una valleta y limpiar el polvo cuando quiero que se quede así un olor limpio, de haber por todos los muebles y todas las cositas. Me gusta el aroma que deja, para esas dos funciones. Y para el suelo, la verdad, bien. Me gusta el brillo que deja, como limpia y el olor que deja. Lo recomiendo y los llevo comprando muchos meses. Cada mes compro un color. Un mes en rosa, un mes en naranja y así no me voy cansando del aroma. Por aquí nos sale un antical. Este también lo he sacado en algún vídeo de limpieza, antical de Mercadona. No suelo probar muchos antical, porque lo uso para las limpiezas profundas y lo que hago es rociar en lo que es en la grifería un chuz, dejarlo actuar. Y sí que, por lo que he probado, que siempre he sido probar este, porque me dura muchísimo, lo tengo hace un montón de meses. Ahora, a partir de ahora que se me ha acabado, voy a probar otro y os lo podré enseñar. Este en concreto lo deja súper brillante. Lo dejas actuar, se lo lleva todo y lo deja súper brillante, no deja nada de cal. El formato es cómodo, de pistolita y está muy bien. Tres brujas, multiusos. Antes era mi favorito para limpiar cristales. O zonas de los muebles que tenga algo de cristal, o en la parte de las puertas, o mampara. Era mi favorito, favorito, favorito. Tiene un alto porcentaje de alcohol, entonces deja muy bien los cristales. Ahora, al encontrar el alcohol de limpieza, que la verdad, que lo deja también muy bien, los dos lo dejan muy bien, el acabado es muy bueno. Pero el alcohol de limpieza, su acabado a la hora de pasar la valleta es mucho más rápido. Este tienes que darle un poquito más. Entonces este me lo quedo a modo multiusos. Para hacer una limpieza general de una rutina diaria de entre semana, este multiusos para pasarlo por la zona de los muebles, retirar el polvo y limpiarlo y que deje un aroma, me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. Siempre lo combino con sanitor. Llevo estas dos botellitas para el sanitor utilizarlo en las zonas donde los nenes comen, o en las zonas donde ellos están tocando más cositas de sus juguetes, pero el multiusos para una limpieza rápida express de una rutina diaria, me gusta. Este es el formato con pitorrito, que lo que yo hago es comprar esta botella y siempre tengo una botella que tiene su pistola. Entonces lo que hago es que cada vez que me viene, pues retiro el taponcito de pitorro y pongo la pistolita para hacer flip-flip y se lo cambio. Me cuesta unos céntimos más barato y no siempre estoy cambiando la pistola, a no ser que la pistola se me estropee y tenga que retirarlo. Pero tengo que decir que realmente, desde que compré la botella con pistola la primera, siempre he ido comprando recambios y no he cambiado la pistola. La verdad que calidad-precio a lo que vale, vale su envase, es resistente a su plástico, duradero, huele muy bien y limpia muy bien. La verdad que la línea de tres brujas, tanto para fregar el suelo, que tienen una de la línea verde también para el suelo como es el suelo de mi casa, que es la botella verde. Cuando tengo esas épocas que noto el suelo un poco apagado, siempre compro esa botella, le echo un poquito en el agua del cubo, friego la casa, me recupera muchísimo brillo y luego ya voy manteniéndolo con mi fregasuelos habitual. Pero el de tres brujas, la verdad que le da vida al suelo y le ayuda muchísimo a volver a coger brillo. Es más caro que un fregasuelos habitual porque solo utilizo en esos momentos puntuales. Le da vida, quería decir, le da así como vida, como frescor y de repente sale brillo en zonas donde a lo mejor en casas donde hay niños, que me entenderéis más de una, se caen comida, se cae leche, se caen zumos y el suelo pues hay zonas que sufren más. Pues le echo un poquito del tres brujas y mi suelo en concreto le da brillo y se recupera muy bien. Como lo hemos nombrado, pues alcohol de limpieza. Maravilloso. Esto es maravilloso. Huele bien, limpia bien, se seca bien, deja un acabado brilloso espectacular. Lo único, como os comenté en un vídeo de limpieza creo, que siempre compro el modelo pistola. No me acuerdo si os lo comenté, pero sí que os he enseñado la botella en alguna ocasión. Busco, pues como tiene Mercadona, la botella. Y yo en este recipiente poder echar la cantidad que yo quiero o hacerme una mezcla con agua para poder ahorrar en producto, ahorrar en precio en el tique y así, y rellenándolo y reciclando y no gastar tantos envases. Yo soy de las de que cuando se me van acabando botellas, me las guardo para ciertos productos que gaste ir rellenando y reutilizando y no haciendo tanto consumo de plástico. La verdad que con productos de limpieza se utiliza mucho, mucho plástico. Y en algunos, bueno, pues son reciclados, pero en algunos no. Para el baño, siempre cojo un jabón. Un jabón, esto es una textura así líquida, normalmente siempre en el azul. Me da igual. En este caso compré el don limpio, estaba de oferta en Carrefour y lo compré. Pero no suelo comprar el de la marca Carrefour o el que... Si hay alguno de marca que está a oferta y no lo he probado y lo quiero probar, pues aprovecho y lo compro. Pero esto lo que hago es utilizarlo por como los vídeos de limpieza que os he comentado y os he enseñado. Rocío todo lo que es el lavamanos, el UVC, la ducha y con el estropajo para limpiar el baño, el cepillo, lo enjabono todo y con la valleta lo voy retirando. Y habitualmente me gusta echarle un chorrito en el váter, lo que es en el agua, donde se queda para evitar que la zona se ponga negra, se estropee o se manche. Entonces ahí es una manera de echar un chorrito, deja buen olor. Me gusta más hacer eso y ponerle en la cisterna una pastillita de estas, que ahora os hablaré de ellas, y con la combinación esta y la pastillita, pues siempre tengo esa zona a la hora de tirar de la cisterna desinfectada y con el agua, con la pastilla y el detergente, deja buen aroma en vez de poner un cuelga ambientador que corre más riesgo, que se pueda caer, se pueda colar y se pueda atascar lo que es el UVC. Entonces esto me vale para una limpieza profunda y limpiarlo todo el baño y para mantenimiento del UVC en el agua. Y estas son las pastillitas que os comento, son unas pastillas que las venden, creo que prácticamente las venden en muchísimos supermercados. En concreto yo he probado las de Mercadona y las de Carrefour. 48 unidades, pastillas desinfectantes, todo tipo de superficies. Para el suelo, para la superficie, para el baño y para el UVC. Incluso os digo que son las pastillas que yo gasto para hacer la limpieza de la lavadora. Una vez al mes, o cada 20 días, o 15 días, o mucho, si hago un uso muy frecuente de la lavadora, que bueno, desde que llegó el dichoso bichito, pues es como que todo lo que se roza en el suelo, todo lo que se tal, pues vamos desinfectando, lavando continuamente. Entonces la lavadora tiene más uso de jabón, de detergente, de suavizante. Y de vez en cuando le echamos una pastillita en una ariedita, mete un poquito de vinagre de limpieza, una vuelta solo de la lavadora sin ropa y que desinfecte y que la limpie todo bien. Y esas pastillitas, intento todas las semanas poner una pastilla o dos en la cisterna y cada vez que echas de la cisterna, sale esa agüita con la pastilla desinfectante. Elimina la mayoría de los microbios y de las bacterias. Está muy, muy bien y me gusta muchísimo, la verdad. Son unas pastillitas pequeñitas así blancas. Más cositas. Para la cocina. Esto es amoníaco limpiador cocinas con esencia cítricas. A mí el amoníaco me encanta como limpia. Lo que no me gusta es su olor. Entonces he probado el amoníaco con detergente de la marca Disy Clean, que también me gusta, y este de Mercadona. Lo bueno que tiene este, aparte de que es amoníaco y limpia perfectamente igual que todos, este es su olor, que no huele a amoníaco. Huele a limoncito, huele a cítricos, huele muy bien. Lo que hago es que compro esta botella que tiene un litro y medio, dura muchísimo, o sea, no tengo que comprar una al mes, porque dura muchísimo y la pongo en un pulverizador, de estos que reciclo de otros productos, y cuando quiero limpiar la cocina, los azulejos, limpiarla en profundidad, uso esto. Normalmente cuando cocino y se queda un poquito de grasita, rocío un poquito de desengrasante, que siempre me gusta tener un desengrasante, pero la verdad que con el amoníaco este se queda muy bien. Se quita la grasa, se quita absolutamente todo, se quita. Pero la verdad que el amoníaco lo quita todo, es que lo deja brillante, lo deja limpio, y si encima el aroma es bueno, pues me gusta usarlo bastante. Lo que pasa que cuando se me acaba, sigo utilizando el amoníaco perfumado, que realmente dicen que es amoníaco perfumado, que es una botella grande que tengo, pero no huele igual a este perfume como el que tiene este, entonces siempre recurro a un desengrasante de cocinas, que en este caso es este de Carrefour, de aroma Marsella. Está bien, pasable, buen precio. Lo bueno que tiene este, como os digo, el amoníaco, el amoníaco lo bueno que tiene, estupendo y maravilloso, es que tiene muy buen precio, buena cantidad, buen olor y limpia muy bien. Y hace una espuma, que es lo que me gusta. A mí es que cuanto más espuma hace las cosas, me da la sensación que limpia mejor. Este limpia bien, pero no hace espuma. Huele a Marsella, huele bien, pero no me hace espuma. Me da la sensación de que no limpia. Encontré uno de aroma Marsella, que era una botella naranja también, que es de la marca Midou o algo así, con dos U's. Lo que pasa es que no lo he vuelto a encontrar en la página web online, que a veces compro cosas en lo que es en el supermercado, las intento buscar online y luego no las encuentro, porque no las han actualizado o eso es la aplicación que me ha dado alguna vez. Entonces, esta vez encontré este como novedad, ¿no ves? Essential, que es como una novedad de alguna línea. El olor está bien, pero el otro de Midou olía más sella, olía igual de bien, pero hacía espuma y me da la sensación que limpiaba mucho, mucho mejor. Este si lo repetiría, ahora mismo no. No lo repetiría, buscaría otro y mientras tanto lo he acabado y sigo gastando el poquito que me quedaba, que lo llené la botellita de nuevo y voy a gastar lo que me queda de amoníaco y al mes que viene la cumpla siguiente voy a probar otro desengrasante, que como he dicho siempre me gusta tener para alguna parte que tenga que desengrasar más a fondo y no vaya a usar el amoníaco para seguir probando alguna vez si encuentro uno que me guste del todo. ¿Qué más nos sale por aquí? Mira, de la misma línea Essential salió este Limpiogar detergentes. Quise utilizar uno para esa limpieza que os digo que me gusta hacer los fines de semana con un trapito, un barriñito de agua calentita con un chorrito de detergente del suelo, pues compré este para no usar el detergente del suelo, un Limpiogar, un pH neutro que vale para todas las superficies. Limpia, pulveriza, sin aclarado, brillo sin marcas, superficies delicadas y huele a pH neutro, a limpio, pero no dura. Entonces tengo que seguir buscando uno que me dure. ¿Que podría seguir usando este del suelo que dura mucho? De hecho sí, pero quería buscar, pues no sé, me gusta tener diferentes aromas para que no todo me huela lo mismo. Yo soy, es que soy muy magnética de los olores, de los aromas y al igual que me gusta en cada estancia de la casa tener un ambientador, un micado, que la entrada huela de una manera, que el comedor huela de otra manera, de ahí todos los ambientadores que suelo coger y echar porque me gusta diferenciar las zonas y que el olfato no sabe tuve. Y por último, y no menos importante, para mí lo más importante son los ambientadores. Ah, no, mira, nos queda otra cosa más. De cocina. Forexan. En algún vídeo de limpieza os he enseñado de la cocina el forexan. Concentrado. Esto es un producto para echar en la valleta, puedes echarlo también en el cubo de fregar. Yo lo uso en concreto a la hora de recoger la cocina, limpiarlo todo, con cualquier producto que lo haya limpio, lo haya dado para con el amoníaco, con desgasante, con lo que haya utilizado en ese momento. Si he hecho a lo mejor alguna comida que deja ese olor, salmón, alguna comida de pescado, algún arroz con pescado, se quede ese olor a marisco, pues o enciendes una velita que tenga aroma, en este caso, y si no tengo alguna, pues cojo, echo unas gotitas en la valleta y por la cocina ya limpia, que ya había desinfectado, ya había desengrasado, le paso el trapito por toda la valleta, por toda la cocina y hace a modo de ambientador. La valleta luego huele muy bien y la cocina cuando entras también huele muy bien. Existe el modelo en verde, esto solo lo puedo encontrar en Carrefour o en Mercadona, eso sí, no lo he encontrado en otro sitio. El modelo en verde que es especial para baños. No lo he probado, tengo ganas de probarlo. Cuando lo pruebe ya os contaré a ver qué tal mi experiencia con él. Y creo que es para echarlo lo que es en el UVC, a lo mejor para usarlo complementando con esas pastillas que desinfectan y dejan un buen olor para evitar esos colgadores que os he comentado para el UVC. Tengo que probarlo a ver qué me parece. La verdad que este lo recomiendo mucho. Dura muchísimo. Es una deuda muy pequeñita, 125 mililitros, pero dura meses, meses, meses. A mí se me ha acabado de acabar y lo llevo usando un montón de tiempo. Fairey, mi favorito. Yo con el Fairey puedo hacer muchísimas cosas. Puedo desinfectar un baño, puedo fregar los platos, limpiar toda la cocina. La mezcla de Fairey con un poquito de lejía para el baño me va genial. Y como producto de detergente para fregar los platos, maravilloso. Carrefour tiene una variedad de Faireys brutal. Con diferentes aromas, diferentes colores. Una vez compramos uno de oferta, este es el clásico, pero como es uno de oferta que tenía un olor, el jabón, muy rico, olía genial. ¿Y qué le ocurre? Que el Fairey siempre puede quedar una gotita. Esto aún, aún de aquí de esta gotita, aún podemos frear unos cuantitos platos. Luego me gusta echar un poquito de agua y muevo y termino de gastar toda la botella. La verdad que fácilmente la botella los dos meses, dos meses y algo, me puede durar perfectamente. Para mí no hay jabón que limpie como el Fairey. Para nada. Da igual la marca blanca, me da igual que sea de Mercadona, que sea de Carrefour, que sea de Lidl, que sea de Aldi, que sea de la que sea. A mí como Fairey no hay ninguno. Su precio es más caro, pero es que vale su precio en cómo funciona. Lo vale. Y por último, ahora sí, y no menos importante, son los ambientadores. La gama esencial y hay muchísimos. Colonia de flores, lavanda, vainilla, manzana y canela, flor de cerezo, ropa limpia, muchísimos, muchísimos, muchísimos. A mí esta línea de ambientadores los compro tanto como en el ambientador eléctrico que los utilizo tipo... Mira, me queda un poquito. Ya no sale. Fli-fli. La mayoría que tengo por el baño o en la habitación y en el comedor siempre solo tener uno fijo en la máquina. En la máquina y ella sola cada 30 minutos, 15 minutos, lo que tú le pongas, pulveriza su cantidad. Y dentro de esa línea de aromas Carrefour también tiene las cajitas estas que son... que llevan como una como una pastilla tipo gel que se va secando, se va... aún huele, está seca y huele. Este es el que... el que es como el ropa limpia y esto yo lo que hago es usarlo para ponerlo en los armarios. Voy cambiando el aroma. Por ejemplo, este que es el de colonia lo tengo en el zapatero, el de frutos rojos lo tengo en el armario de los peques, el de ropa limpia lo tengo en el armario nuestro y en lo que son en la cómoda donde tengo la sábana, las toallas, me gusta también poner cajitas de estas porque abres el cajón y huele muchísimo. Ya os he dicho que soy una loca de los olores entonces ambientadores y cosas así para probar y distintos ambientadores pues vais a encontrar muchísimos a lo largo de los vídeos de productos terminados. También aparte en los baños pongo aparatos eléctricos dentro de los mismos olores de los que me gustan tanto en un baño como en otro y a veces también he probado los que son los micados que voy probando para encontrar olores nuevos que me gusten. Estos me gustan todos mucho manzana y canela huele lo compré en época de navidad yo voy también así por estancias de verano invierno aunque peco más del dulce flor de cerezo este me gusta mucho echarlo para los baños y ropa limpia el ropa limpia me gusta tenerlo en la entrada de la casa en el aparato eléctrico o en el comedor en el aparato eléctrico dependiendo si tengo un micado en la entrada que suelo comprar el frambuesa de Mercadona porque me encanta porque la verdad que el frambuesa de micado de Carrefour que he encontrado no me termina de gustar si sabéis de alguno micado o frambuesa que no sea el de Mercadona me lo podéis dejar en comentarios y decírmelos para que los pueda probar que yo encantada de probarlos y ahora que se me ha acabado el ropa limpia he puesto el de lavanda que sería uno de los que me faltarían aquí que aún me queda bastante y lo he puesto en el eléctrico y esos son todos los aromas que me gustan la verdad el vainilla es un aroma que me gusta mucho pero lo que es en este tipo de ambientador se me queda cortito se me queda muy suave a mí así que nada estos son todos los productos que tengo de este mes hasta el día de hoy si queréis más adelante os puedo hacer también unos de cosméticos tanto como de mujer como de niños o como productos comésticos de hombres que os puedan interesar así que nada si os ha gustado el vídeo le dais a like suscribiros al canal y os veo en próximos vídeos muchísimas gracias por verme y un beso a todos adiós hasta la próxima chau 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 Gracias.